¡Ey! ¿Qué tal? ¡Ay! Es la segunda vez que saludo ya. Es la segunda vez que saludo ya. Vale, estoy en directo. Es la segunda vez que saludo. Porque llevo aquí 10 minutos pensando que estaba yo en directo y no estaba en directo. Vale, el juego se ve. Perfecto. ¡Ay, Dios mío! Vamos a subir la música. ¿Qué es la música? Más o menos. Como los efectos. Las piezas así, la voz al tope y la radio aquí al topísimo. Vale. Lo siento por el sonido del brazo. Lo estaba recolocando porque lo tenía muy pegado a la cara. Vale, a ver. ¿Qué está diciendo? Sí, bueno. Estuve farmeando fuera de cámara y conseguí esta legendaria, ¿vale? Inflige el doble de daño al objetivo si su salud está llena. Es un francotirador, le tengo silenciador, todo lo mejor. Mete un huevo, pero no le tengo munición, ¿vale? Entonces yo me alegro un montón en plan, ah, me gusta este francotirador. Porque además es de estos antiguos así, que a mí las armas antiguas me molan un huevo, ¿no? Y dije, ah, no sé qué, tal. No. Quiero decir, no tengo munición. No lo puedo usar, ¿vale? Entonces lo llevo encima porque me hace ilusión. Pero por ahora no se puede usar. Pero bueno, veremos. A ver si consigo munición. Y también había dicho de que quería explorar toda la zona sur y, entre comillas, este, ¿vale? En plan, quería hacer esto así, ¿vale? Como una U aquí. Porque tengo entendido que aquí aparecen bichos de nivel altillo. Entonces a eso voy, ¿vale? Quiero explorar para allá, para el sur. Y ver hacia dónde me lleva todo esto. Quería desbloquear esta zona para poder teleportarme. Bueno, para hacer viaje rápido, como ustedes me entendéis. No, 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 no. Ya estaría. Eh, un perrete. ¿Qué tal estás hoy? Pues bien. ¿Tú qué tal? Michael. ¿Todo bien? Ahora aquí está. Pues recién llego del curro, así que bien. Bueno, pues, momento de descansar, supongo. Toca un poco de fallout. Yes. Vale, esto es raro. Normalmente no sobrevive nadie a ninguno de los... De los cacharros estos. Vale. Hoy no tengo ningún plan. Me apetecía simplemente... Eh, dar una vuelta. Vale. En plan, mirar el mapa, mirar las zonas donde aparecen los enemigos de mayor nivel. Y sin más. Tenía todas las... Tenía todas las... Tenía todas las piezas de esto. No lo sé. Así que voy a coger todo. Y se lo voy a pasar a... A Piper. Claro. Echa un vistazo. Porque no me acuerdo de si tengo todo del... Del T-60. Que soy... Soy jugador... De tipo coleccionista. ¿Sabes? De esas personas que le gusta tener... Uno de cada cosa o... O tener un expositor con todas las armas o las armaduras. Vale. Lo que iba diciendo es que quería desbloquear el puente este. Para poder hacer viajes rápidos y demás. Está dando lagazos que siempre que me meto en directo... De hecho... ¿Y alguna cosa? Yo igual. Pero solo colecciono armas y armaduras únicas. Y alguna cosa que me guste. Yo depende del juego. Colecciono todo o igual que tú. En plan, lo que más me guste o lo más especial. Depende... Depende mucho del juego. ¿Qué coño? Vale. Voy a ponerme... No me esperaba esto, la verdad. ¿Qué estoy diciendo? Ah. Que llegaste tarde a mi explicación de... Bueno, tarde. Es que inicié directo y lo expliqué. Que estuve un rato en... En directo. Como 10 minutos o 15 minutos. Y yo, espera tu momento. El juego va demasiado bien. Y a la que me doy cuenta de que el juego me está yendo sin... Sin tirones de FPS. Me doy cuenta que no estaba en directo. Y yo como... Mierda. Y entonces tuve que darle a iniciar. Porque... Porque sí. Y me pareció curioso el hecho de... Darme cuenta por... Porque no me está dando frameos el juego, ¿sabes? Bien. Me esperaba más agresividad aquí dentro, la verdad. No sé muy bien por qué, pero me esperaba... Que se supone que activaba esto. No parece que active nada. ¿Qué está hablando esta señora? Señora, esto esté bien. Bien. ¿Dónde está para poder hablarle? ¿Dónde está para poder hablarle? ¿Estás durmiendo? ¿Se te cruzan los cables? ¿A qué te refieres? Eso significa que soy una synth, patán. Y si no te piras, te abriré un agujero en el cráneo. Por si acaso, porque ya sabemos cómo este juego, guardo. ¿En serio? ¿Eres una synth? Nunca te he visto en las reuniones. ¿Crees que esto es una broma? Se llevan a la gente mientras duerme y la reemplazan con... Cosas como yo. Máquinas. Esta señora no es una synth, ¿verdad? En cualquier momento podrían mandar una señal. O quizás veo el color naranja. O lo que sea. Y... Pum. Otro cadáver. Más. Sí, estuve mirando. Y efectivamente, no... No hay perks secretas. Al menos yo por lo que vi también. Supongo que aquí... También se nota un montón que en general... No es ningún secreto. Bethesda no termina bien su juego. Suelen estar llenos de bugs. Y supongo que a lo mejor... Esa parte para esta no pudieron terminar. Solo estamos hablando, así que... ¿Por qué no bajas el arma? Está bien. Pero eso no significa que te quiera aquí. ¿Ya has visto bien a la synth? ¿Ya puedes irte antes de que me obliguen a hacerte daño? Tiene que haber algo más. ¿Qué te hace pensar que eres una synth? Mira, te arriesgas mucho quedándote aquí a hablar conmigo. Pero si es lo que hace falta para que te vayas... Cuando murió mi hija, mi nieto Samuel y yo nos quedamos solos. Conseguí sitio en una granja. Fue duro para una vieja como yo, pero nos daba de comer. Una noche estaba de guardia. No... Es el sonido de un disparo que me despertó. Samuel estaba a mis pies. Y había sangre por todas partes. Pero eso suena a que simplemente se durmió. No a que fuera ella, necesariamente. ¿Había alguien más? Quizás fueron los saqueadores. No. Cuando oyeron el disparo, todos vinieron corriendo. Pero no vieron a nadie. Aparte de a Samuel y a mí. Estaba allí. Y de repente... Dejó de estar. Esos deditos que solían agarrar mi mano. Y fue culpa mía. No puedes imaginar... Pero... Pero no tiene sentido. Porque hasta donde nos han... Hasta donde sabemos. Los synths... Llegan a tener los recuerdos de la gente que es... Que... Que... No me sale ahora el nombre de la... O sea, no me sale la palabra. Bueno. Cuando se hacen pasar por alguien, pillan los recuerdos también. Y en caso de pillar los recuerdos, casi todos los synths... Saben que son synths. Entonces debería... No sé, me parece raro. Y a ver, ¿qué estoy diciendo? Me da pena porque hay muchas que son buenísimas. Ya me lo imagino. Como gourmet del yermo. Que toda la comida te cura un 50% más. Y tienes un 25 menos. Son un 25% menos de sufrir intoxicación por alcohol. Además de que el alcohol cura tan menos. También a lo mejor mucha gente pensaba que estaban overpower. O que eran... Ventajas injustas. Y que no había ningún tipo de... De... De indicación de que eso fuera a ocurrir. ¿Sabes? O por ejemplo, casi todas las que me estás nombrando también... Tienen que ver con la droga y el alcohol. Al menos las han quitado por temas... O sea, es rollos de no incitar a... Lo cual sería absurdo. Porque si hay drogas en el juego. Y en el juego, aunque te generan adicción. Pero te dan cosas buenas. Mucha gente las va a usar igualmente. Pero... Supongo que a Amor también le hicieron un poquito para eso. Para no... Fomentar el que la gente abuse de... De drogas y alcohol en la vida real. No sé. Es lo que se me ocurre. ¿No recuerdas nada más de aquella noche? No. No había nadie que pudiera haberlo hecho. Los de dichas rodillas no tenían que ver con la droga. Yo qué sé. Por decir algo. Pero supongo que en realidad no era mi nieto. Deben de haberme implantado estos recuerdos. Porque quién podría haber hecho eso a alguien de su propia sangre. Ya sabes por qué estoy aquí. Y por qué debes marcharte antes de que me obliguen a matar de nuevo. Soy una sim. No te puedes fiar. Voy a guardar porque yo creo que no es una sim. No eres una sim. Solo fue un accidente. Aunque tuvieras razón. ¿Qué más da? Ya no queda nada para mí. Los Minutemen. Necesitamos buenas personas para los Minutemen. No cambiará el pasado, pero quizás puedas ayudar a algunos. ¿Sabes lo que he hecho? ¿Y aún así me pides ayuda? No sé. Déjame pensarlo. Oye. Siento haberte apuntado con mi arma. Creo que tienes razón. Debo aprender a asumir lo que pasó. No puedo seguir huyendo de ello. Vale. Hola. ¿Hay alguien ahí? Nada. Muy silencioso, ¿verdad? Está mejor de lo que cabría esperar. Ok. Y ahora esto es otro... Otra cosa de esta. Por cierto. Me he dado cuenta de un bug del juego, ¿vale? Y es que puedes, por ejemplo... Ahora no, porque no tengo nada encima, ¿no? Pero puedes, por ejemplo, quitar chatarra, ¿vale? De tu inventario. Y si la rompes con el modo este de construcción, ¿vale? Aparte de que puedes duplicar cosas. Haciendo así. ¿Vale? Y así lo desguazas. Y además lo guardas. Así que te quedas el doble de lo que sea eso. Otra cosa es que cuando desguazas objetos que tú tiras. O sea, chatarra que tú tienes en el inventario. Al desguazarla o guardarla. Bueno, al guardarla no. Creo que es al desguazarla. Pillas... O sea, reduces el tamaño que tienes consumido del refugio. ¿Vale? De la base. Entonces puedes tener tamaño infinito. Lleva mucho tiempo. Da una pereza que te cagas porque reduce muy, muy, muy poco. Pero puedes, por ejemplo, coger el acero este. Hacer así. Y sin mods ni nada. Simplemente te pones a hacer así. Y vas pillando... Y vas pillando... Espacio. Y no gastas recursos porque estás desguasando algo que... Ya tienes. ¿Sabes? Y te está dando la misma cantidad. Entonces... Está bastante, bastante bien. Por si alguien lo quiere usar para poder construir con tranquilidad en su base y demás. Y no está requiriendo de mods. Que sé que también muchas veces puede ser pesado o incómodo el usar mods y que te quiten los... Los logros y todo ese rollo. Y también hay otro bug, fallo, exploit... Como lo quieras llamar, ¿vale? Que es básicamente... Puedes ver que la mesa no la puedo acercar más hacia la pared. ¿No? Si la intento acercar más hacia la pared, ya se pone en rojo. Pero si cojo la alfombra... Como la mesa está encima de la alfombra... Y por lo tanto se mueve al mover yo la alfombra... Pero... Como lo que estoy moviendo es... Solo la alfombra... El juego recoge solo la hitbox de la alfombra. Por lo tanto me deja mover la mesa como quiera. Y eso lo puedes usar para colocar los muebles y lo que tú quieras. Pues eso, como tú quieras. Lo único malo es que se te va a quedar la alfombra abajo. A no ser que le des a guardar... Y lo otro baje. ¿Vale? Bueno, pero eso solo para decorar bien. Eso no rompe el juego. Ya, a ver. Bueno, depende. No lo sé si eso puede llegar a romper el juego. No te digo de manera de OP. No de overpower. Pero sí a lo mejor de romperlo literal. De que crashee. No lo sé. El de los recursos un poco sí. A ver. Yo el de los recursos no lo usaría. Salvo para chorradas. ¿Vale? En plan... Entendería que alguien lo usara. Porque yo, por ejemplo, lo hago. Rollo... Ay, me falta hormigón. Y quiero construir dos paredes que me quedan. Para terminar la casa. Pues tío, duplicas un poco y ya está. Pero duplicar para, yo qué sé, vender objetos o otras cosas. O a lo mejor construir un esto entero. Como que no. Acumula chatarra a tope. Y la empiezas a desguazar en masa. Sí. De hecho, sí. De hecho, así conseguí espacio para... Para santuari. Porque... Me gusta mucho construir, ¿vale? Y odio que el juego te dé tan poco espacio para ello. Entonces dije, vale. Ahora que sé que esto funciona... Que me di cuenta porque estaba... Tiré un montón de cosas y digo, va, las voy a desguazar. Es más rápido. En vez de estar cogiendo las cosas, no sé qué. Digo, voy a desguazar para ir acumulando y que me baje la lista de objetos y no sé qué. Y empiezo a desguazar cosas y demás. Y me di cuenta de que la barrita que tenía todo el espacio de santuari lleno. Estaba bajando. Y que tenía espacio. Y digo, ¿cómo? ¿Esto está funcionando? ¿O es que estoy teniendo lo típico de un efecto visual y en verdad siempre tengo el mismo espacio? Y seguí y seguí hasta que se me puso hasta la barrita en verde y todo. Y yo en plan, ok. Dejó a los demás, se trecía, tenía que irme. Eso no era para ello. Wes intentó despertarme de una de las pesadillas. Esa en la que las mutarachas de metal se me meten bajo las uñas y me atraviesan la piel hasta llegar al cerebro. Sin darme cuenta de lo que hacía, le puse un arma contra la garganta. Me derivaron antes de que pudiera hacer nada. Y dijeron que no era culpa mía. Pero sus miradas, cuando dije que me habían quitado mi cara, sugerían que era el momento de irme. Allí no queda nada para mí y no quiero hacerle daño a nadie más. Es decir, que es una persona que tenía pesadillas y se volvió medio loca, entiendo. Yo hoy testeo un mod en el New Vegas. A ver si de verdad funciona. Ok, dale fuerte ahí. Yo quiero jugar a otro Fallout, a ver cómo... A ver cómo son. Porque si me gusta un montón el 4, entiendo que me gustarán bastante los anteriores también. Termina la historia y no puedes seguir jugando. Pues encontré un mod que lo único que hace es dejarte seguir jugando después de terminar la historia. No sabía que no podía seguir jugando, pero... Si no puedes, sabiendo eso, lo único que tienes que hacer es guardar antes de terminar. Terminar la historia, cargar la partida y seguir jugando normal. Y simplemente dejar la historia colgada, ¿no? Entiendo. Yo hoy veo una luz, deben de ser saqueadores entre el maíz. Apunto con la mira, pero uno de esos hombres es máquina. Lo tiene agarrado con la mica y me arrastra. Siempre el hombre máquina cae al suelo. Me empujo. Vuelo el maíz y la lluvia, pero cuando llego allí, es él quien está en el suelo sangrando. Y la máquina no está. Entonces miro hacia la torre y me veo allí apuntando con la mira. Mira, me lanzo entre el maíz cuando suena el disparo y empiezo a oler sangre y aceite. Busco el arma en el suelo y esa mano metálica no es la mía. Veo mi reflejo en los charcos de lluvia, sangre y aceite y veo que mi cara empieza a deshacerse en pedazos mientras mis manos de metal la destrozan. Es decir, lo único que tenía eran pesadillas, parece, más que nada. He vuelto a intentar acabar con todo. Estaba en el muelle intentando mirar a través de la estación de respostaje cuando me quedé fijo en el agua. Mi nieto Samuel estaba allí en el reflejo y mi brazo alrededor de él. Entonces oyó un ruido y los ojos de mi reflejo brillaron en color rojo. Cuando abrió la boca, se oyeron interferencias. Las interferencias se convirtieron en un grito y puso el arma junto a la cabeza de Samuel y apretó el gatillo. Todavía siento parte del agua en los pulmones, pero la programación no me deja acabar con esto. Mi cuerpo salió a la orilla por su cuenta. ¿Sí? Me acabo de perder con esto. Espera un momento. Estaba en el muelle intentando mirar a través de la estación de respostaje cuando me quedé fijo en el agua. Mi nieto Samuel estaba allí en el reflejo y mi brazo alrededor de él. Entonces oyó un ruido y los ojos de mi reflejo brillaron en color rojo. Cuando abrió la boca, se oyeron interferencias. Las interferencias se convirtieron en un grito y puso el arma, o sea, su reflejo puso el arma junto a la cabeza de Samuel y apretó el gatillo. Yo todavía siento parte del agua en los pulmones, pero la programación no me deja acabar con esto. Mi cuerpo salió a la orilla por su cuenta. Yo creo que no es ella, yo creo que se encontró con un... O sea, no sé si estoy entendiendo. Creo haberte dicho que no tocaras mis cosas. ¿Por qué no me cuentas lo que sucedió? Cuando murió mi hija, mi nieto Samuel y yo nos quedamos solos. Conseguí sitio en una granja. Fue duro para una vieja como yo, pero nos daba de comer. Una noche estaba de guardia. No, no recuerdo. Estaba allí sentada con un arma en mis rodillas, mirando a la colina y... Creo que me quedé dormida. No, no recuerdo nada. Lo siguiente que... Vale, pero esto ya lo vimos. Es el son Samuel. Estaba... Había alguien... No. Estaba allí. Y fue... No recuerdas nada más de aquella noche... No. No había nadie que pudiera, pero supongo que en realidad no era mi nieto. Deben de haberme implantado estos recuerdos. Ya sabes por qué estoy aquí. ¿Te voy a explicar lo de nuevo que me dice? ¿Me lo puedes volver a explicar? Mira, ya... O soy un... Quizás seas una synth. Eso no significa que no puedas copiar. Es que no lo pillas. Soy demasiado peligrosa. Acabaré haciendo daño a alguien. ¿Por qué no te vas de la Commonwealth y empiezas de cero? Sí. Voy a ocuparme de algunas cosas aquí. Haz lo que quieras con este sitio. No sé si al final se va a hacer Minutemen. Le acabo de hacer cambiar de opinión. No tengo ni idea. Me da bastante igual. Bueno, si le resulta útil a alguien... No entiendo cómo funciona a veces este juego. Te lo juro. Vale. Que por cierto, el hecho de que puedas desmantelar cosas pequeñas y reduzcan la capacidad de... O sea, lo que tienes de espacio ocupado... Me hace pensar que es posible que cuando entramos en una base y cogemos lo que necesitamos nosotros, como balas, la munición y todo ese rollo, y luego empezamos a desguazar cosas, siempre se queda espacio ocupado. Y yo creo que amor es por eso. Porque no desguazamos las cosas que cogemos, sino simplemente las guardamos en nuestro inventario. Lo que no cuenta para bajar el... Para incrementar, perdón, el espacio disponible. Nada más por aquí. Todos estos son vallas. Aquí no entré, ¿verdad? ¿Por qué me está dando lagasos ahora, tío? ¿Qué pasa? A veces me da lagasos, otras veces no. Yo ya no entiendo. Vale, me ha dado tiempo. Ok. Tenemos que entrar ahí. Ok. Ok. Porque no puedo desguazar el esto tirado en el suelo. Pero sí el resto de cosas. Estas son las cosas que odio. Esto es lo que Fallow debería dejarte quitar, tío. No entiendo el motivo para no dejarte quitarlo. Ay, esto es para guardar. Vale. Vale. No, me caí. Uf. Coca-Cola Quantum. Una trampa. Aquí hay bastante materiales, las cosas como son. Vale, la bomba. Munición. Necesito munición para el arma nueva, tío. Que me gusta mucho el arma nueva. Tabaco. Me trago así los cigarros. Me meto la boca aquí. Qué rico. Vale, sí. Esta dirección es la que tengo que tomar el sur. Supuestamente a más al sur y al este más difíciles los enemigos. Así que quiero ir un poco para esta zona a ver si también entiendo que a más difíciles los enemigos mejor es la recompensa, supongo. O eso quiero pensar. O eso quiero pensar. Vale, aquí va a haber Mayerlex. Vale. No son cucarachas, son Mayerlex. Que no son lo mismo, compañera. ¿Dónde se han metido? Todo esto está bien, porque podemos hacer comidita con eso. Y no es que quiera hacer comida porque necesite comida, pero quiero hacer comida porque me da experiencia, sin más. No, pero podemos usar la culata del arma. Tal que sí. ¿El daño cuerpo a cuerpo aumenta el daño que haces con la culata? Porque tendría sentido. ¿O es solo para armas cuerpo a cuerpo? Vale. ¿Qué es esto? Visión nocturna, no sé qué. Es que pesa demasiado. Y como que... Prefiriría obviarlo. Rey de los Mayerlex. Acabamos con esto, ¿quieres? Acabamos con esto, ¿quieres? Acabamos con esto, ¿quieres? Acabamos con esto, ¿quieres? Vale. Ahí, ahí hay algo. Ahí estás. No, 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 me he caído. No quiero caerme, que esta gente parece que va a ser... Acaba de atravesar el suelo. Mira, me sirve. Eh, legendario. Incendiario. Ey, esta arma no la tenía. Incendiario. Arpón. Arma arpón. Incendia al objetivo y causa 15 puntos de daño. Bueno. Pone arpón como cosa para cambiar, ¿vale? Del arma. Lo que me hace pensar... ¿Por qué se mueve el agua aquí? ¿Hay algo oculto aquí? No aparece. Vale. Lo que me hace pensar, como estoy diciendo, que le puedes cambiar la munición para que no tire arpones, sino a lo mejor, yo que sé, bolas de cañón o algo así. Vale. Ya está. Bien. Estimulante, granad de impulso, mate X. Vale. Todo me interesaba. Tengo nivel 40 y pico ya, con la bobería. Todas son chapas. Sí. Sí. Y esto es un pantano. No me digas, Piper. Vale, carne. Estoy haciendo daño a mí mismo, con la maldita explosión. Porque corro un montón, el maldito bicho. ¿Por qué no te estás poniendo ahora? A ver. ¿Esto se puede coger? No. ¿Qué es esto? Ah, vale. Que está la textura fuera del árbol. Ok. Vale. Estos son blandos. Estos son fáciles. Ok. Habiendo tantos Majerlerks, cualquiera pensaría que debería haber una reina aquí cerca, ¿no? Me excepciono un poco que no salga una reina aquí. Sobre todo por eso, por lo que digo de que se supone que aquí aparecen bichos fuertes, fuertes. Acabemos con esto, ¿quieres? Digo de una mala idea. Vale. No, no quería beber agua. Me acabo la leche. Allí hay cosas. Allí hay una cabaña. Esto me queda más cerca. Vamos a ir por el agua. Sé que es mala idea, pero... Es más rápido. Y debería ser un guardado rápido. Porque he pillado una arma legendaria. Y a lo mejor me adentro donde no me llaman. Si tenemos que bailar, bailemos. Es rojo. Ok. En verdad, un vertibird de estos de los de Acero, la hermandad Acero, ¿cómo se comportaría frente a un... ...un sanguinario? Entiendo que deberían de poder con el sanguinario fácil, por aquello de que el sanguinario no puede volar. Y por lo tanto no tiene modos de... modo de atacarles. Parece como si lo hubieran fabricado ayer. Vale. No hay nada aquí. Ningún cabezón, revista o algo importante. Rollo... No sé, es una zona peligrosa. Te estás adentrando aquí a investigar. Bueno, esperaría algo más. Por ahora está bien. Quiero decir, me han salido los reyes estos Majerlerks, que están fuertes. Por aquello que disparan desde lejos y tal. Y parece que si te tocan, te pueden hacer bastante daño. Pero esperaba más dificultad. Esperaba encontrar más sanguinarios y... Y cagarme un poco encima, la verdad. A veces los cierres difíciles... Ya está. O sea, los fáciles... Me cuestan más que los difíciles, ¿sabes? Que los maestros y cosas así. Vamos a ir rápido. En verdad, why not, ¿sabes? Total. Vale. Vale. ¿Maestro supermutante? ¿Cómo? ¿Cómo que maestro supermutante? Sicario... A ver, se me calman, ¿eh? No estoy viendo un carajo. A ver, mucho maestro, pero... Pero... Ropa de la banda. Ropa de la banda. Vale. Y el señor este está aquí. ¿Ves? No estoy entendiendo. No, no. No, no, no. Ahora quiero saber qué significa Beth. Podría spoilearte. ¿Spoilearme? ¿Spoilearme? Ok. Si es por cuestión de spoiler. Falta de estrellas de Fallow 3. Supongo. Vale. ¿Está bien, entonces? ¿Está bien, entonces? ¿Te has asustado? No sé si esto también les pasará a otros periodistas. No sé qué. ¿Puedes descubrir en Fallow 3? No, no, no. Si... Si sale en Fallow 3 y es cosa de historia y demás, ya... Ya lo veré cuando lo juegue. No, no, no. A ver No es la secundaria Pero lo explican todo Bueno, bueno, ya Lo dicho, ya llegaré Total Seguramente me quiera hacer Todas las secundarias de este Y todas las secundarias del 3 Muy, muy probablemente De hecho, una de mis misiones preferidas Entiendo Seguir diciendo que esto es un poquito decepcionante Esperaba un poquito más de De todo esto Vamos a seguir yendo al sur Porque no me estoy encontrando nada Es que no sé No Esperaba tener más peleas Y más cosas No, no puedo correr Vale, porque no puedo correr De que estoy lleno El arma está ocupada de lo suyo Las cosas como son No quiero las minas ¿Para qué? Son cuatro Uniforme de demandas pesan dos Así que no debería de pesar tanto Pierna izquierda Vale, esto es porque es una pierna De las pesadas O sea, de las que tienen un montón de protección Al menos Eso parece Ropa de la hermandad Sombrero de esquiva de campo Corra sucia de cartero ¿Por qué tengo esto? A ver Necesito Que de mi chatarra Cojas lo más pesado Y me liberes un poquito aquí De peso Esto no pesa Así que Ni hace falta que te lo des Que en las secundarias Muchas veces Están relacionadas con la principal Ya, lo sé Por eso te digo Que no pasa nada Ya me enteraré A su debido tiempo Hay otro refugio Interesting Esto tiene pinta importante Tengo que acostumbrarme A ir guardando las cosas Vale, son buena gente O me van Vale Y copinas de Bioshock De la saga en general Esta es chula Y tiene una tremenda waifu Que siempre ayuda No lo he jugado Porque no lo he jugado Pero lo he visto De Alex el capo Persona a la que le gusta Bastante la saga Entonces He podido Disfrutarla bien Supongo Y Pues convenio Pueden llevar más objetos Me cago Dios No tengo nada más O sea, por si acaso No quiero gastar los puntos Sin No Vale Perfecto Me gusta Bioshock Y me parece que tiene un concepto Interesante y demás Tendría que jugarlo Para dar una mejor opinión Al respecto De lo que me parece A lo mejor Las mecánicas O la historia Y demás Pero No sé Mínimo me parece interesante Eso es Pecho resistente No, no te lo marca ¿No? ¿O no es resistente? No sé Ahí donde voy ya A las alturas Ya más Es un juego muy gozón Me lo disfruté mucho también A ver Repito Tiene buena pinta No puedo dar más Más valoración Porque ahí yo me vi O sea, yo lo vi jugar Pero no No lo jugué Entonces Me ahorro un poco La opinión Sobre todo porque es un juego Que Tengo la sensación De que puede Tener mucho más Y cuando lo vi Dale es el capo El único que parece Que se tomó Más bien en serio Fue el primero Cuando jugó Al Al Bioshock 2 Y Y demás No lo vi yo Como muy Muy a gusto Jugando Digamos ¿Por qué me está dando Lagazos ahora De repente Tío De verdad Lo odio Lo siento Porque vaya así Pero Esperemos que ahora Si esto es un interior Que vaya mucho mejor Vamos a hacer un guardado Rápido aquí Y guardar Porque si Me encuentro A alguien legendario Aquí Al menos podemos Farmear Alguna pieza de armadura O algo Lo que me gustaría sacar Son piezas de armadura Legendarias ¿No? Con efectos Y todo ese rollo Pero que sean pesadas ¿Vale? Que Que den defensa Pesadas o resistentes Me vale cualquiera De las dos Pero Es que casi Toda la armadura Que me están dando Legendarias Son Piezas normales De armadura Y me está frustrando Un poco A ver ¿Cómo? ¿Mejor? Sí A Hyper Le ha gustado Eso Vale ¿El ordenador este Tiene algo interesante? ¿O Es lo típico de Mucho texto? Control del torreta Puedes activarlas Por ahora Acerca De su sistema Diagnóstico del sistema Despejado No sé qué Acerca del sistema De defensa Control del torreta Que la manipulación No sé qué Vamos a desactivarla Y ya está Vale Perfecto Perfecto Se han ido De repente Vale En verdad Una de las cosas Que me gusta hacer En Skyrim Y aquí en 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 Fallout Aunque ahora No lo estoy haciendo En esta partida Es ir por sigilo Con arcos O O con Con armas así Más Más sencillas En plan Rifle francotirador Pero No sé Me mola Me mola lo de Ir en sigilo Y que no sepan Dónde estoy Ir poco a poco O sea Uno por uno Desapareciéndolos ¿Se puede Encontrar algo aquí? Vale Manzano Manzano No hay trajes Tío Del refugio Que sea este Simulantes Me vienen Bastante bien Porque tengo Poquitos O sea Como solo Dos o cien Más o menos Justo Eso es mi Construcción Aunque ahora estoy Sigilo Y cuerpo a cuerpo Yo es que me gustan Los juegos de sigilo Pero En En este juego No me termina De convencer Porque Hay muchas situaciones En las que El sigilo No es una opción ¿Vale? Por cuestión de historia Que lo entiendo ¿No? Pero Me da rabia Porque te haces una build Para sigilo Y de repente Te encuentras En combates Súper importantes Y con gente Súper fuerte Y no tienes Una build preparada Para eso Sino Tienes una build preparada Para cuando no te ven ¿Se? Pero Pero bueno Cosas que pasan Lo puedes robar a todos Sin problema A mí No me gusta Lo de robar Pero Pero supongo Que es útil ¿En serio? ¿En serio Piper? ¿En serio? Maravilloso Lo de la mina Supongo Nunca lo he probado La verdad Manifiesto Notas Bloquear alas De las instalaciones Vale Continuamos Y supuestamente Dejaría caer esto Entiendo ¿Y cuál es exactamente El mecanismo Que hace que Una cuerda Suelte Suelte una granada Pregunto ¿Por qué? A ver Chapa Más bandeja Aquí atrás Hay algo No Para quien lo quiera Para quien lo quiera No me van a dar traje De este refugio De este refugio Desbloquear No sé qué Qué raro Tío Si te acercas Si te acercas a alguien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un residente se desvíe Al programa de rehabilitación De volta Para lo Esencial que se cumpla Este instante Cualquier otro residente Compartimento oculto Al que tuvo acceso En su entrenamiento Permitirá que los residentes Descubran por su cuenta El alijo de droga Cubierto Deberá Documentar De forma objetiva Las reacciones De la comunidad ¿Qué? Hoy se cumplen 5 años Desde que los residentes Del refugio 95 Y entremos aquí Esta sería Mi primera entrada Parece que el programa De rehabilitación De volta Ha ayudado a todos Los sujetos del refugio A superar los síntomas De abstinencia Y emprender Una nueva vida En este entorno Para algunos sujetos No ha sido nada fácil Nuestra hipótesis Era correcta Cuando no existen Ninguna otra alternativa Los individuos Pueden recuperarse Hoy cuando estén dormidos Actuaré sin que se den cuenta Y abriré el alijo De sustancias adictivas Que llevan Que llevan 5 años ocultos El aislamiento Ha demostrado ser útil Ante la ausencia De estímulos adictivos Ahora veremos El efecto De dichos estímulos Sobre el orden social Que hemos creado En este momento Eso es un poco La fórmula para el desastre También tengo que decir Que a lo mejor no A lo mejor no Quiero decir No tiene por qué Pero Aunque aquí estoy viendo Bastantes jets La cosa como son Puedo dejarle más cosas A Piper A ver A ver Chatarra Piper no puede llevar más Pero ¿Qué clase de aumento Fue ese? Pero tío Que me acabo de dejar Un punto en esta habilidad Después de tener carisma Al 8 Pero ¿Qué pasa? Bueno En mi caso el 10 Pero Necesita 8 Para activarse Tío Aumentale Es que creo que Le ha aumentado 50 puntos O menos Al menos 25 puntos Nada más Tío Aumentale Yo que sé 100 puntos De capacidad de carga Y se acabó Me he perdido ¿Dónde estaba? Vale Vine por aquí Vamos por acá ¿Es eso? No había desactivado yo Las torres Ahora yo pensando Todavía me mata Me cago en mi vida Justo lo digo Estoy hoy No sé Me noto hoy lento Me noto como Apagado A ver Vamos a espabilar Un poco Vale Me sirve A ver Hay un enemigo legendario Y quiero lo que sea Que me dé Ese enemigo legendario Entonces Era Vine por aquí Y aquí a la derecha Vía Rabia cuchillo de combate Pero loco En serio Si tuviera Alguna prueba De que este enemigo Es que no sé Porque podría ahora Cargar Desde antes de entrar ¿Vale? Cuando cargué Cuando guardé En el ascensor E intentar sacar Algo Algo mejor Como Como legendaria Lo intento Intento sacar Algo mejor Almo Esta peña Tiene Me puede dar Un gauss Doble disparo O algo así Que me acaba De dar un arma Mele Es chorrísima Tío Es que no sé Un cuchillo Ya está Supongo Bingo 25 de daño crítico Con la más pesada De forma permanente Gracias Bien Vamos a cortar Las chapas Aquí no se desperdicia Nada Hola Claro Echa un vistazo A ver No puedo Ay mi madre A ver En chatarra Por peso Esto Es una basura Así que fuera Cuero y tela Como que paso Madera Como que paso Vale Me puedo mover Tranquilamente Ya No hay nada Más aquí En serio Eso es todo Bueno A ver Eso es todo Quiero decir Me acaban de dar un cabezón Y no es que sea malo Pero Es como Es como que esperaba Llegar Yo que sé Algo De historia Aquí O Una misión secundaria No sé Aparte No me han dado Trajes del refugio Este tío Y me haría ilusión Llevarme un traje Que también Piper Ven aquí Voy a dar yo Piper Piper Coño Vale Vale Hola ¿Qué puedo hacer? Perdón por el desastre Perdonada A ver ¿Qué tienes de chatarra? Valor Ok No Quiero que me ordenes Por peso Voy a intentar Quitarte Acero Y aceite A ver Está bien tener aceite Pero tengo ya Bastante en casa Así que voy a ahorrarte Eso También Es que no le puedo quitar Mucho tío Es que no le puedo quitar Mucho A ver ¿Qué me puedo quitar yo? Esa es la cosa A ver Las granadas Me las puedo quitar Pero no me gustan Lámina de chapa Esta El El chido combate Esto es una basura Pero supongo que me lo Me lo dejaré Armadura De escriba de campo Va a ser Que Sí Es que me gustan Estas ropas Agación metálica Silenciado Es que esta Tiene pinta De que es de las pesadas Tío Pero no es legendaria Así que ¿Para qué? Si no es legendario ¿Para qué? Es que Si ya tengo buena Buenas armaduras Realmente Aquí abajo no bajé Creo No me parecía A mí Demasiado Pequeño El El sitio Este Maíz De que con eso Puedo hacer Adhesivo No Los problemas Les hemos dado Su merecido Hola ¿Cuánta cisión Puede necesitar Un refugio? Horquillas No sé qué Cosa de esta El señor Me va a dar Su traje Stimulante Martillo Resistente Sobre la infusión Arnés Digo Quiero trajes De este sirio Lo come con la hostia Quiero tener Todos los números ¿Y este señor? Movimiento Más rápido Al apuntar Menuda chorrada Más grande A ver Es mejor que nada O sea Es mejor que Que no sea No tenga eso Pero Sigo de una pieza Viper Me cuesta la vida Hola Pide por esa boquita Por aquí Por supuesto Como quieres A ver Eh Armas Tira todo lo de la armadura Esta Anda Que ahora me estoy dando cuenta De que Me estoy dando cuenta De que lo mismo Eso te está ocupando Demasiado Atención Y ahora se debería de De poder dejarle Bastantes cosas Nos ayuda Vamos a dejarle toda la ropa A esta Vamos a darle un par de células De fusión Yo que sé Total Es un tipo de munición Que no Que no uso Así que Sin más Está bien Que las tenga Espérate ¿Yo por dónde fui Para llegar allí? O es que O sea Vine por aquí Que por cierto Ahí hay algo No tiene pinta Vale Y entonces Vine por aquí O no vine por aquí No Ah sí Sí, sí Vine por aquí Vale Ok, ok Quería asegurarme Por si acaso Estoy ciego ¿Qué me pasa hoy? Hoy no es buen día Para hacer directo Empiezo directo O sea Empiezo directo No Empiezo a hablar Y no le doy al directo Me noto como Ultra lento Y Y apagado ¿Qué está pasando? Stealth Boy ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé qué Yo no soy Especialmente fan De todas las historias Y ese rollo Pero O sea Me gusta leer El lore De un juego Pero no me gusta Tampoco Dedicarle mucho Mucho tiempo ¿Sabes? De esto de leerme Todo lo que hay en el juego Sino cuando algo me interesa Lo leo y ya Pero Me hace pensar Este juego Todos los ordenadores Que no vemos ¿No? Y que están dentro De este mundo Post apocalbíticos Que se han montado ¿Qué información tendrían? ¿Sabes? ¿Qué historias contarían De esta gente? ¿Sabes? ¿Cómo continúan Algunas historias Que Que leemos Y Que luego encontramos Muchos ordenadores Que no podemos acceder A ellos Y que podrían Tener eso ¿No? La continuación O detalles Que faltaban En la otra historia Y cosas así Vale Por aquí pasé Por allí fui La puerta está cerrada Así que me indica Que no A ver Vamos a hacer esto Porque ya que me da experiencia Al menos Unimportant Reprimanded No Interesting Tres Vale Description 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 No Lo que coincide Con Unimportant E interesting Es la T Eso tiene que ser Sí o sí Si Interesting Tiene tres Y description Tiene dos Coinciden La T Y la I Generations Television No Tiene que ser esta ¿Cómo? ¿Había otra Con T I? Si había otra Con T I Literal No la vi Yo ¿Quién es yo? Os preguntaréis Pues yo soy yo Cago en la leche Ok Se ha quedado Literal Quieto Esto no funciona A ver Un poco de hiena No se quede Luego sigo por aquí Nos vemos Suerte Ok Chao Vale Esto por aquí Esto por acá Voy a llevar Las almohadas Cómodas Parece que han sido listos Y han huido Ahí Piper Parece que esto se fue la mierda Muy rápido Así que entiendo Que si lo usaron Si usaron Todo lo que Lo que había En esa habitación Todo lo que Todo lo que Sigo repitiendo Que todo el experimento este De Vamos a tener los 5 años aquí Y ahora después de 5 años Todas las veces De que era adicta Le vamos a enseñar droga Vale Un alijo enorme De droga Lo mismo No era la mejor idea Por mucho que haya pasado Todo tiempo La gente puede recaer En malos hábitos O sea No es ningún secreto No es algo No es algo Y que lo peor No es culpa de la persona Tampoco ¿Entiendes? Porque veo a mucha gente También que Que es muy fácil ¿No? El decir Ah pues que no lo haga O que se aguante Tal Y No es sencillo Juega Juega con una parte De la mente Bastante Bastante delicada Vamos a curarnos Primero Me he replanteado Fuertísimo Coger esa arma Pero Va a ser que no Con el poco espacio Que me queda ya O me administro bien O O me voy olvidando Ya está Nada más Lo que pasa es que ya Ya llegué a lo máximo Que daba la La instalación esta Supongo Voy a llegar a esa zona De ahí abajo Esa zona por la que ya ha pasado Y simplemente No había mirado para arriba Sin más Sí Tiene pinta de que Es esta zona De aquí ¿No? Sí Sí Es esto de aquí Vale Pues ahora sí Nos podemos pirar Dios mío Lo siento Lo siento de verdad Creo que hoy voy a terminar Pronto Porque estoy como Súper cansado También es verdad Que no dormí nada Anoche Pero Jove Me estoy callando De sueño De verdad Vale Ahora sí A el este Sur Más o menos Hay una granja aquí Una granja factible Como Como base O qué A ver Está en bastante Buen estado Coño Me sorprende muchísimo Esto es literalmente Una casa Somerville Place Las ratas Topos Son un asco Disculpe Hola Estamos en graves apuros A lo mejor Puedes ayudarnos ¿Qué necesitas? Son esos putos Pieles verdes Los supermutantes Cada vez que se acercan Tenemos que ocultarnos O huir Se llevan todo lo que pueden comer Y destruyen lo demás Y como alguna vez Nos pillan por sorpresa Estamos muertos No podemos vivir así Tienes que ayudarnos Por favor Ya me he ocupado De esos supermutantes ¿En serio? Qué buena noticia Por cierto Hemos decidido Apoyar a los Minutemen Si queremos Que las cosas mejoren Debemos ayudarnos Mutuamente Ok Es decir Que ahora puede ser así Efectivamente Oh Puedo destruir las camas Bien Eso significa Que puedo Puedo hacer Bien mi trabajo Aquí Eh Pues Fuera broma Me gusta un montón Este lugar Lo despejaría Un poquito De árboles Y demás Pero Me gusta un montón Esta granja Tío Es tranquilita Es sencilla Podemos hacer hueco En algún sitio Para Para hacer Una casa extra Y a la que hagamos La casa extra Eh Poner guardias Alrededor De todo esto E incluso Montar un bar O algo Es un sitio Como mínimo Interesante Eso es de luego Vale Vale Ok Podemos hacer una cosa Inventario Módulos chatarra Vamos a lo que más pesa Que es Todo esto De esta manera Me quito peso Reduzco aún más El espacio Que tengo O sea Me doy aún más espacio Para construir Y no Esto lo quiero guardar Sé que hubo cosas Que cayeron rodando Pero ahora no las estoy viendo Por algún motivo Pero esto está Bastante Bastante Nice Vale Este árbol Tampoco se puede quitar Por motivos Incomprensibles Comedero de brahmanes Podemos dejar El comedero por aquí Temporalmente Ciervo al vino Ay me olvido Que noto munición En el 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 Ciervo al Vino Tío Me flipa De luego hay bichos raros Al menos En el En el Sur Todas las Estos De maíz Están Ocupadas Creo que ellos Creo que ellos Se pueden Ocupar Ay Lo siento Puedo Colpar El micro Creo que ellos Se pueden Ocupar De hasta Seis De comida Vale Entonces Entonces Sería 1 2 3 4 5 6 Para 1 1 2 3 4 5 6 Para otro Y Y 3 Es decir Hay alguien Que está Trabajando Menos Que el Resto 1 2 3 4 5 Este señor Cuántas tiene A su cargo Una Son 3 5 5 Ok Y este señor Cuántas tiene A su cargo 2 3 4 5 Tiene 5 Vale Si que son 15 Porque son 3 Por 5 Vale Ok 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 Parece estar Creciendo bien Pues a ver No te voy a mentir Puedo hacer de esto Un tremendo refugio Puedo no tocar mucho la casa Vale Porque la casa me mola Y lo único sería Ordenar todo un poco A ver No sé si esto afecta Pero Voy a suponer Que sí No Quiero la lata Coño Vale Vale Hay un pucheradito guapo Todo rico Ok Vamos a romper Todo esto ¿Está alineado? Supongo que sí Esa alfombra más fea Coño Vamos a dejar quitar el whisky ¿O qué? Vale A ver Vamos a desguasar esta cama Cogemos cama Cogemos una nueva Toda bien colocadita Vale Perfecto ¿Podemos quitar esta cama? No No podemos quitar esta cama ¿Por qué? Tío Antes me estaba dejando Me cago en Dios Porque ahora esta no Solo podía desguasar La del padre O algo así La de los niños No puedo Vicos Niños Sin más Debería de tener Por favor Vamos a restaurar un poquito Este sitio ¿Por qué? Vamos a restaurar un poquito Vamos a restaurar un poquito Vamos a restaurar un poquito Vamos a usar esto Esto podemos dejarlo recto Vale, mejor así, con un espacio entre ellos Esta mesa la podríamos dejar aquí en el centro de la casa Mayper, me cago en tu vida Quítate de ahí Mayper, me cago en tu puta madre Gracias De hecho, voy a poner una en buen estado Vale, quitamos esta silla Ponemos sillas más Así Vale, y ya nos hemos quedado sin plástico, de hecho Ok ¿Tienes tú cosas encima? Corro de prensa Vamos a seguir aquí un poco Vale, a ver Cosas que necesita esta gente Aparte de un techo ¿Les puedo hacer un techo? De alguna manera Supongo que para descubrirlo tendré que subir No me puedo mover muy rápido Pero También eso lo puedo quitar ¿Por qué no puedo? Bueno, me sirve ¿Hay algo aquí arriba? Vale Entonces Aquí es un poco donde yo haría Un poquito de malabares Para Colocar esto Y ponerlo Y ponerlo de la manera más Decente posible Vale Vale, ¿puedo echar esto ligeramente hacia la derecha o no? Vale Vale Vale, ya no me deja colocar aquí No me deja ni colocar El suelo de De granero Vale Tenemos un Algo No es mucho Pero Algo tapará Nada de esto lo puedo colocar ya Y colocar ahí No me serviría de mucho Vale ¿Qué es lo que más me pesa? Los trajes no creo que sean El arma de esta la puedo eliminar Y creo que lo que más me pesa es la chatarra Así que lo que puedo hacer es dejarme caer Efectivamente Estaría guay Poder hacer así Abrir aquí Y Ir al tejado Y tapar esto un poco O sea Pero no está pudiendo ser el El caso Que rabia, coño Pero bueno Al menos he tapado un poco Los agujeros del techo Que ya es más de lo que había antes Ahora incluso la habitación Este hueco de aquí Debería estar relativamente tapado No sé por qué no puedo quitar la cama del niño Supongo que porque Es un niño Y Y Fallow se toma bastante mal El que intentes cambiar O intentes matar A los niños Y el agua Debería estar cerca de los cultivos Estoy yo loco Estoy yo loquísimo De hecho Me gusta más aquí En este lado de aquí Vale Ok Entonces Lo dicho Tengo bastante espacio En este En este asentamiento Molaría Coger Por ejemplo El suelo de granero Pero no tengo conmigo Me cago en la leche Puedo A ver Tengo esta zona de aquí Puedo coger Alguien de la granja De Abernathy O Abernathy Trasladarlo ahí Ah Ni siquiera me acuerdo Del nombre Ahora lo miraremos Trasladarlo ahí Con estos suministros O lo que sea A ver O no Primero lo movemos Lo movemos Y lo comunicamos Con el castillo Y es Somerville No Bueno Somerville Place Somerville Place Ok ¿Qué tengo aquí Que no esté trabajando? Pues estoy seguro Que tengo a alguien Sin trabajar Ay ¿Por qué tiene que haber Bronca ahora? Vale Ah Cuidado Creo que lo voy a meter Creo que lo voy a llevar Para allá Y le voy a decir Que sea de línea De suministros Y a tomar por culo Es un personaje Que no me interesa Personalmente Así que Sin más Mover Mover Vale Ahora debería de poder Moverme aquí Otra vez Bueno Podría haberle mandado A la línea de suministros De ahí También soy tontísimo Yo Vale Puedo sentarme Y esperar No quería esperar Una hora Quería esperar Bastante más De una hora Vamos a esperar Doce horas A ver si viene Este señor Línea de suministro Con el castillo Ok Y ahora Si puedo construir Todo lo que me da la gana Vale Y lo que quería No sé por qué Parpadea Era colocar Esto aquí Vale Perfecto Debería elevarlo Un poquito más Tal vez No sé Ay ¿Y ahora qué pasa? Esto es Estrón ¿Verdad? Nada útil Para variar Fogón Porque eso es un fogón Y es utilizable Pero no tengo Ese modelo de fogón Yo para construir En mis En mis asentamientos Porque me tocan Un poquito los cojones ¿Verdad? ¿Qué coño? Vale Vale Ya está Simplemente son unos baños Públicos Tengo que curarme ¿Puedes verlos? Vale Vale Buena Copeta No sé qué Mina criogénica Nadie me interese La persona fue Escachada Y ya Ok Podemos continuar Por favor Estaba entreteniendo Un poco Con la Con la construcción A ver Quería construir aquí arriba Y con escalera Y con escalera de andamios Y con escalera de andamios Por favor Por todo Gracias Vamos a ponerla Un poco recta Vale Puedo Por favor Echarla hacia este lado Me muero Por favor Que me está dando lagazos Por favor Ahí Mejor Vale De esa manera Ahora Tenemos espacio Para coger De granero Y hacer Bueno Espérate Tengo que poner el suelo Claro De madera Primero A ver Envasa este Ok Y ahora Ya Ok Ahora Ponemos aquí Puertas Pared Eh Pared con ventana Podemos poner Ventana chiquita Ahí arriba Ponemos pared Y A lo que quiero llegar es Ponemos Una pared aquí Rollo así Y aquí Una puerta De esa manera Llegamos aquí Y podemos poner Una o dos camas Vamos 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 Vale Ahora Aquí en el borde Y llamo Defensa Puestos de guardia Vale Tal que así Ok Y ahora Con estructuras Hormigón Eh Varios Tal que así Bueno En verdad Espérate En verdad Podemos coger esta casa Y hacerla bastante más grande Podemos mover la rampa Para la derecha Un rollo así Vale Vale En esta manera están bastante bien Colocadas Y ahora para mover el granero El granero entero Solo tendríamos que coger Suelo de este Poner Algo así Vale Vale Esto no es exactamente Lo que quería Vale Ahora Y si hago una Una casa más grande Significa que puedo meter A más gente aquí Y si puedo meter A más gente aquí Significa que puedo decorar Mejor Esto no me gusta Vale Vale Espérate Vamos a arreglar eso Vamos a arreglar Un poco Ese desastre Que se acaba de formar ahí Ay Mierda Dios Este juego Es que Ahora se ven todas las plantas Aquí Y queda mal Mal A ver Vamos a quitar todo ¿Vale? Como este juego Es así Vale Y solo dejamos uno Y ahora Este lo subimos bastante ¿Vale? Una cosa así Necesito subirlo Todo eso Para que no se vean Las plantas ¿Vale? Os hacéis una idea De la altura Que tengo que coger Porque si no se ven Las hojas Del suelo Es que increíble Es que es horrendo Esto Y ahora aquí Y ahora aquí Ya no se coloca Bueno Si me bajo Sí Pero esto es horrible Tío Ya está flotando Esto ¿Vale? Ya está flotando Tengo que encontrar Otro sitio Que son las malditas Hojas Tío Este sitio Aquí arriba También estaría Bastante bien Pero La altura mínima Es esta Porque si no Se ven Las malditas Hojas Las plantas Porque de verdad Que a veces parece Que hicieron este juego Adrede Para que sea molesto ¿Sabes? Vale Entonces ahora Con este espacio Escaleras Voy a poner Ingresa Con Marandilla Esta no llega Tan arriba ¿No? No pues sí Pensé que no Pero sí ¿Dónde se ponen Las Las vallas De hierro? Vale Eso quiere decir Que si la Quiero colocar La valla Sería O sea La escalera Sería Por aquí Más o menos Vale Almacén No Granero Ponemos granero Ponemos suelo Ponemos Trozo de esto De hecho Es más Voy a usar Uno de estos A ver Yo lo veo Bastante Bastante Recto La verdad Las cosas Como son Por favor Ahí Porque le da La vuelta Vale Algo así Y entonces Yo vengo Por acá Cojo La puerta Que la pondría Aquí mismo O aquí Mejor Entonces Ahora cierro Esto por aquí Perfecto Vale Yo vengo Vengo por aquí Y me encuentro Con Me encuentro Con Con la casa Esta Y entonces Dejaría Por ejemplo Esto así Y al menos Poner ahí El váter O algo así Y entonces Ahora Abrir Esto Aquí Así Y que aquí Hayan Camas Mobiliario Camas Voy a poner Camas Un poquito En peor estado Para que vayan Más a juego Con 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 las paredes Y todo Vale Están todas Las camas Podría Reclutar Tres personas Más Ahora Vamos a ir A estructuras Granero Paredes Y hacemos Ya lo último Que básicamente Es Hacer así Hacer así Perfecto Perfecto Y ahora Tejado 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 aquí Abrimos No Coño Me estoy buscando Ponemos Pared aquí Y Tejado Tejado Pared Tejado Aquí Tanque Así Y ahora Podemos Poner Una pared Así Vale Otra pared Y ahora Y ahora Todo lo demás Tejado No puedo Poner aquí Porque está El otro Tejado En serio Tío No me jodas Entiendo que podré Trocarla Al menos así ¿No? Sí Vale Perfecto Y aquí Ya Solo Uno de estos Ahora ponemos Una puerta Aquí Que se Abra Así Una puerta Aquí Que se Abra Así Y una Puerta Aquí Que en verdad Me da un poco Como sea Me da un poco Igual Como se Abra Pero Entiendo que así Es lo más Lógico Aquí podemos Poner una mesa Y todo ese rollo Pero por ahora Se queda así Y ahora Podemos continuar Poniendo valla Aquí 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 Y aquí Granero Puedo poner Tejado Rollo Vale Perfecto Y ahora con eso ahí Podemos poner Un trabajo De Recursos Refugio Variado La estación De reciclaje Rollo Así ¿Sabes? Y ahora para la defensa Queda flotando Queda flotando Como no Vale Si lo pongo por aquí Por ejemplo Sigue flotando Como la leche Vale Podemos poner Algo así ¿Sabes? Destinar aquí A alguien Pero de todas formas Tener una torreta Aquí arriba Mínimo Una Un rollo Juntando así Y es más Puedo poner Un puesto de vigilante Aquí arriba Un rollo así Está levantado Eso es un poco Cagada Pero bueno Pero un puesto de vigilante Rollo así Ahora ir a andamios Ir a escaleras Vale Poner esta aquí De esta manera Vale Necesito colocarlo Un poquito Un poquito más decente Tío En serio No va a bajar Ni siquiera un poquito Va a estar flotando Todo el rato Vale A ver Puedo poner Por ejemplo Suelo aquí ¿Sabes? No No Él solo flota Uy Que cagada Vale Y entiendo Que la torreta También Si la cojo De aquí Y la intento Poner Va a estar flotando ¿Verdad? Efectivamente Increíble Vale Puedo ponerla Un poquito Atrás Para que Desde Desde los otros Lados No se vea Que flota Se nota Bastante Que flota Me cago En En Fallout Y sus Malditos Sus malditas Hitbox Tío Nada Voy a dejar La escalera ahí Porque si me gusta Que la escalera De ahí arriba Pero Para defender No lo estoy viendo No estoy viendo La forma De De hacer Algo Aquí Que quede Bien Para Para poner Una zona De defensa Lo suyo Sería Rollo Así O algo Flota Un poco Pero creo Que es Más o menos Entendible Y como dije La torreta No quedará Otra Que ponerla Aquí De hecho Estoy pensando Que en vez De que dé A la entrada Bueno Puedo poner Una aquí Rollo Así Y otra Aquí Rollo Así Y que Estas Casas Estén Ultra Protegidas No tiene Energía Pero Se soluciona Muy fácil Si consigo Poner Una Cosa De estas Aquí Arriba Vale Otra Más Por aquí Vamos a ponerla Aquí Por ejemplo Y otra Y otra Aquí Así Así Como Unas lámparas Aquí Bueno Puedo poner Una aquí Y tirar Con esto Esto guardarla Ahora Puedo poner Un generador Arriba Vale Rollo Aquí Puedo apuntarlo Al otro lado Y que el humo Se vaya Para atrás En vez de Para adelante Parece ser Que sí Ok Y ya estaría Al menos aquí Toda energía Y ya lo único Que nos quedaría Es Coger En variados Meter una torre Aquí Aquí Arriba Conectar La torre Al Al este Y puede llamar Puede ir llamando Gente Esto No es lo mejor Pero Me sirve Loco Piper Si no Me estás cagando Todo el columpio Vale Vamos a seguir Investigando Un poco Para acá Vamos a guardar Cuanto antes Nos libremos De esta Aviación Mejor A ver Que por aquí Azul Aquí hay alguien Alimentación Radiactiva Te guardamos Tal Adquieres fuerza A medida Que tienes Radiación Básicamente Piper Atención Cambiemos Peso Por favor Esta no pesa Chatarra No te quiero dar armas No te voy a mentir 7 62 No te voy a dar esto Te lo doy Como utilices Las malditas Armas Te las quito Enseguida Te lo juro Vale Vamos a ver Que por aquí ¿Está abierto Por algún lado? Tampoco parece Que se pueda abrir Como que lleno las cajas Si está todo Cerrado hermético Hay muchas estructuras Hay muchas cosas Por ejemplo Ahí hay como una especie De villa Pequeña Pueblo ¿Qué? ¿Quién va? No, eh No era nada Espero que te gusten Grandes y tontos Hasta luego ¿Algún suicida de estos mutantes Sobrevive Cuando explota? O sea, en plan Te explota la minibomba atómica Y sigue vivo Porque si ninguno de ellos Sobrevive Sé que son tontos Pero Tanto Quieren hablar Bien Un legendario Tiene derecha De armadura De cint Si te dan Cuerpo a cuerpo Se genera Un campo de invisibilidad Una vez Cada 60 segundos 60 60 60 Si Estoy pensando que no me haría mucho Pero no Es un minuto nada Tampoco me dice cuánto tiempo me vuelve invisible Que eso sí también es importante Inflexión Impresible Brazo derecho Pero me están dando todo de armadura de cint ¿Qué pasa? O sea, tengo todo de armadura de cint Tengo tres cosas legendarias Y las tres son armaduras de cint Pierna derecha Brazo derecho Brazo Derecho No, esto es de armadura de combate ¿No me dieron otra cosa también? ¿O estoy yo ahora confundido? ¿Almuerzo lo dio esta señora? Mira, pierna izquierda Pierna izquierda Pierna derecha Y brazo derecho Solo me falta que me den Brazo izquierdo Legendario De cint Y ya tengo toda la armadura de cint Legendaria Ridículo Bastante, bastante Ridículo Vale Vale, podemos entrar aquí En verdad no Bueno, no sé Es que, de verdad Hoy me noto raro Hoy me noto que no debería estar haciendo directo No sé Al momento lo investigo fuera de cámara Y sin más ¿Cómo se llama este sitio? Plaza de los artilleros No lo sé Yo creo que me voy a ir a... Tengo este sitio bloqueado ahí No sé si lo haré fuera de cámara O... O esperaré a mañana O algo así Pero hoy de verdad Que empecé con el directo Rollo Guau, venga Vamos a investigar No sé qué Y no sé Me entró como un sueño de repente Y estoy como dormido Así que eso Yo por ahora voy a descansar Luego ya repito A lo mejor esta noche Hago eso A lo mejor esta noche Yo que sé Me pongo con otro juego O lo que sea Pero creo que Ahora mismo Voy a descansar un rato Porque es que no me da la cabeza No sé por qué Hoy estoy así La verdad Pero bueno Voy a hacer otro Otro cofre ahí O moveré este para acá Y pondré otro Y uno será para armas legendarias Y otro para armadura legendaria Y así tengo un poco dividido todo Pues nada gente Nos vemos Yo voy a guardar aquí Y ya nos vemos en el siguiente Directo A ver si estoy un poco más espabilado Lo siento De verdad No sé qué me ha pasado hoy O sea Creo que es eso Que ayer Anoche no dormí nada Anoche creo que me Me dormí sobre las 5 O algo Sobre las 5 o 6 Sí Sobre las 5 creo Y luego me desperté a las 7 Y Y no cogí el sueño otra vez Hasta las 8 y media O algo así Entonces Eso Que no he podido dormir bien Y tal Y al morir es eso Lo que me está lastrando Nos vemos gente Chao Y no me ha pasado No me ha pasado Y no me ha pasado Y no me ha pasado